Quiero que escuches todos mis muros y que descalman mi corazón Si tú supieras que te amo tanto, que allá no puedo vivir Palma mi vida este tormento, palma mi pena y mi dolor El sufrimiento que me ha causado, te aleje pronto de mi vivir El sufrimiento que me ha causado, te aleje pronto de mi vivir Tan solo quiero tu ofrenda, que necesito todo tu amor Vuelve mi vida, quiero que escuches que ya no puedo vivir Quiero que escuches todos mis muros y que descalman mi corazón Quiero que escuches todos mis muros y que descalman mi corazón Quiero que escuches todos mis muros y que descalman mi corazón Quiero que escuches todos mis muros y que descalman mi corazón Quiero que escuches todos mis muros y que descalman mi corazón Quiero que escuches todos mis muros y que descalman mi corazón Quiero que escuches todos mis muros y que descalman mi corazón Quiero que escuches todos mis muros y que descalman mi corazón